Para saber qué es y cómo se realiza el monitoreo continuo de la glucosa, convocamos a la doctora Natalia Miranda, diabetóloga internista, congresista internacional y docente de la Universidad Católica del Uruguay. Es un placer para mí acompañarnos de nuevo desde ahora en Hablemos de Salud. Hoy vamos a hablar del monitoreo continuo de glucosa, una de las innovaciones que sin duda alguna ha marcado un cambio en el abordaje del tratamiento de la diabetes. Mucho hemos aprendido de estas nuevas tecnologías. Hoy vamos a hablar de Freestyle Libre, que es un producto que tenemos afortunadamente en el país. Es un monitoreo que se llama monitoreo Flash. Este monitoreo continuo, como la palabra nos dice, nos permite tener un monitoreo de 24 horas, que es bien diferente a tener tan solo 4 o 5 fotos de lo que ocurre con la glucosa a través del día, cuando el paciente se realiza solamente punciones digitales. Este monitoreo nos permite realmente ver la película entera. ¿Qué nos permite el monitoreo continuo de glucosa? Bueno, simple. A través de un sensor que se inserta en nuestro brazo y mide con un pequeño filamento los valores de glucosa en el incerticio, es posible leer los valores escaneando con el lector cuando el paciente tenga la necesidad de hacerlo, por ejemplo, antes y después de todas las comidas, antes de ir a dormir, pero va mucho más allá de eso. No solo muestra el valor al ser escaneado, sino que el sensor va a estar continuamente registrando valores y guardando un valor cada 15 minutos, lo cual significa que vamos a obtener casi 300 valores de glucosa, en este caso medidas a nivel del incerticio, es decir que vamos a tener la película entera de lo que ocurre con la glucosa a través del día de la persona que vive con diabetes. Sin duda alguna esto ofrece grandes beneficios. Imagínense ustedes la posibilidad de saber minuto a minuto si la glucosa asciende o desciende, la capacidad de esta nueva tecnología de captar hipoglucemias inadvertidas que pueden ocurrir muchas veces en la noche y esto por supuesto que da gran tranquilidad a las personas porque la hipoglucemia es un evento no deseado que quien la padeció no quiere volver a padecerla y a veces queda absolutamente inadvertida y puesta de manifiesto por esta nueva tecnología nos permite ser mucho más eficientes en evitar esta complicación tan importante en las personas con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2. ¿Qué tan compleja es la utilización de esta nueva tecnología? Bueno, su aplicación es muy sencilla. En el kit vamos a contar con el sensor y también con un aplicador que se realiza el propio paciente de forma muy simple. Es simplemente colocar el serter, captar el sensor a través del uso del serter y con un simple movimiento de presión ejercido en el brazo de la persona con diabetes el sensor queda cómodamente y sin dolor colocado de forma precisa. Luego de que el sensor está en el brazo para lograr valorar qué niveles de glucosa existen en el inserticio debemos realizar un primer escaneo que nos dará una espera de 20 minutos para obtener el primer valor y luego podremos continuar censando las veces que queramos durante el día y obtendremos no sólo en la pantalla del lector el valor de glucosa en el inserticio en ese instante sino también flechas de tendencia que nos muestran si la glucosa en los últimos 30 minutos ha venido descendiendo ha venido ascendiendo o se ha mantenido de forma estable lo cual es de suma importancia. ¿En quién es utilizar este tipo de tecnología? Sin duda alguna las personas con diabetes tipo 1 se benefician ampliamente de su uso imagínense ustedes lo importante de tener en el día a día un monitoreo permanente de qué es lo que ocurre con la glucosa cuando la persona come a las dos horas de comer antes de ir a dormir cómo la persona manejó su vuelo de insulina prandial si la dosis de insulina basal está correcta o no toda esa información la vamos a poder obtener del informe que podemos descargar desde el lector del monitoreo continuo pero también a las personas con diabetes 2 puede ser de gran utilidad tener 14 días de monitoreo continuo y descargar un informe para poder evaluar cómo está siendo ese paciente tratado para fundamentalmente descartar momentos de hiperglucemia más marcada que pasen desapercibidas y ni qué hablar lo más importante las hipoglucemias que puedan pasar inadvertidas. El simple uso del monitoreo continuo ha marcado claramente en estudios científicos que mejora el control glucémico de las personas con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2 y nosotros sabemos la importancia que tiene para prevenir complicaciones de la diabetes tener un buen control glucémico por tanto esta tecnología ha llegado para quedarse esta tecnología ha llegado para ayudarnos a nosotros en conjunto con todo el equipo de salud y el paciente involucrado en el correcto uso de esta tecnología para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas que viven con diabetes.